el crossfit o cross fitness es una técnica de entrenamiento encadenando varios ejercicios físicos de forma intensa sin pausa y sin tiempo vanessa fue a conocer un centro de acondicionamiento en donde practican esta técnica veamos cómo le fue son las ocho y media de la mañana y hablando de nuevas tendencias deportivas yo me encuentro en mi fitness donde vamos a conocer un poco más de lo que es el crossfit vamos bueno me encuentro aquí con carlos él es entrenador de crossfit de aquí de fitness carlos te quiero preguntar qué es el crossfit pues todo empezó como entre entrenamientos militares donde se gustaba formar un tipo de ejercicio donde fuera posible preparar a los militares para lo que fuera entonces que no sólo fueran buenos nadando que nos fueran buenos sólo corriendo o haciendo bicicleta sino que fueran buenos en todo lo que está buscando creo que es lograr una un tipo de habilidades en la persona habilidades como las que están en la pared la agilidad la flexibilidad la coordinación precisión resistencia equilibrio fortaleza estamina velocidad y potencia lo que es muy importante en el crossfit la motivación aparte de que la persona de resultados rápido de que mejora su parte no sólo física sino la parte salud y la parte que hablamos ahorita que las habilidades toda la persona es algo engomador donde la persona cada vez quiere más y más y más y cada vez quiere estar avanzando más me gusta es me gusta sentir terminar y salir de aquí como que lo di todo empieza a verse más músculo te empezaba a ver marcado es un ejercicio que te mantiene como alerta eso me motiva mucho mantener un buen estado físico el cuerpo está siempre estable no hay un límite siempre puedes dar más y más y siempre algo más que eso sí ya me digo la hora ya son las 10 en punto entonces voy a empezar mi entrenamiento tengo que decir que tengo como seis meses que no hago nada de ejercicio entonces vamos a ver cómo me bienvenida mucho gusto la hora son las 10 y 4 minutos antes de mi clase pero tarde a la clase yo recomiendo comer bien bien y descansar bien súper importante para que el cuerpo pueda rendir bien aquí no le llamamos rutina sino que le llamamos what que significa work of the day entonces es trabajo del día entonces siempre la persona llega y lo primero que a mirar es el tablero en el tablero va a ver la modalidad del entrenamiento si es por tiempo si es por rondas a buscar agüita y por qué vamos acá vamos a todo a nada no vamos dale vamos 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 a vivir un día como profista vamos esta agua queda decomisada vamos acá y no hay agua y pero hoy es bueno está en el barrio y los dos los dos brazos y el pecho y va a inhalar y exhalar como es alta intensidad no se pueden manejar largos tramos de digamos una hora o cuatro horas o cuatro horas en un gimnasio cada clase se demora una hora porque es muy importante al principio entrar en calentamiento entre unas horas de movimiento articular después viene el trabajo que les comentaba que es de 5 a 25 minutos y ya después viene una zona de enfriamiento de estiramiento que es por ahí de 10 15 minutos máximo 20 bueno esto no es nada fácil esto fue una crónica para tiempo real de verdad y 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